¿Qué tal amigos? ¡Qué lindo es mi país! En la U, la mejor noticia del año que se va, es que se logró la clasificación a la Prelibertadores 2022. Y si desde noviembre se empieza a armar el equipo que se quiere ver rodado en esa llave que se juega en febrero, bueno, es hermosa señal. Acá no te vamos a decir, denle la copa de una vez, equipo de temer, nada papá. Paso a paso se llega lejos. Todo refuerzo es susceptible de fallar, pero es obvio que confiamos más si es que los traen Ferrari y Gregorio, que en su momento armaron la base del equipo del 2020 previo al COVID. Luego de que el propio Jan Ferrari confirmó que Jonathan Dos Santos no vendrá universitario por el alto costo y su actualidad en México, son tres uruguayos, tres uruguayos tres, tres funciones tres, que están en la agenda de Gregorio Pérez para la temporada 22. Uno de ellos será el 9 de la U para la Liga y la Copa Libertadores. Vamos con el primero, Juan Ignacio Ramírez Polero, 1 de febrero de 1997. Tiene 24 años, nació el mismo día que mi abuelita, le mando un saludo, y su equipo actual es el Saint-Étienne de la Liga 1 de Francia. Ustedes dirán, loco, no seas trastornado, va a venir un jugador de la Liga de Francia que enfrenta a Neymar y a Messi al fútbol peruano. El motivo es que este delantero tuvo sus mejores campañas en el Liverpool de su país, donde anotó una cifra histórica de 85 goles en 166 partidos. Es decir, en ese club jugó desde su debut en el 2012 hasta junio de este año. Lo que pasa es que fue transferido al club francés y desde ese instante hasta el día de hoy solo ha anotado un gol en un partido amistoso. Es decir, no le ha ido hasta ahora bien. El tema es si va a seguir arriesgando en el viejo continente o podría tomar la opción de la U para venir a buscar la gloria en la Copa Libertadores. La decisión la tiene él. La otra opción es Gonzalo Vega. Uruguay, 29 de junio de 1992. Tiene 29 años, obviamente, delantero. Actualmente jugando en el Fénix de su país, pero pertenece al club nacional. Un metro 72 de estatura. Muy alto no es tan poco. 31 goles en su carrera en 162 partidos desde su debut en 2012. Ha pasado por Rentistas, Nacional, Fénix y hasta una experiencia europea en el Puskas de Hungría. Y la tercera opción, pero no por eso menos importante, más bien es el jugador que tiene más trayectoria, Jonathan Daniel Alves. Jonathan Alves, 31 de mayo de 1988. Ha jugado en el Boston River, en Platense, en Danubio de su país. Y tras unas grandes campañas, dio el salto a Europa, donde perteneció por una temporada al victoria de Portugal. Después de eso, recaló en Ecuador y la rompió. Entre Liga de Quito y Barcelona, marcó 60 goles en 100 partidos. Claro, obviamente, eso fue hace 8 años. Después de esa gran campaña en Ecuador, pasó al Inter de Porto Alegre, donde compartió equipo con Paolo Guerrero. Una temporadita nada más. Y hoy pertenece al Atlético Nacional de Medellín, donde lleva anotados 10 goles en 38 partidos. Sin lugar a dudas, este Jonathan Alves es el jugador con más trayectoria de esta tripleta. De todas maneras, si quieren decirlo, es el Barcos de la U, ¿no? Un jugador grande, pero con una trayectoria espectacular. Bueno, se parece. 1,83 de estatura, 81 kilogramos para este delantero. El diamante negro es su chapa de cuando debutó en el fútbol profesional. En otras noticias de universitario que también tienen que ver con la temporada, 2022, porque como les digo, es lindo empezar a armar el equipo que quieres ver en febrero. Ya existe un acuerdo entre universitario y Matías Carpio para su regreso. El jugador cuenta con el visto bueno del comando técnico de Gregorio Pérez y aceptó el tema económico. Y salvo un contratiempo antes de firmar, se pondrá a la crema el 2022. Y aparte va a sumar en la bolsa de minutos. Será un gran refuerzo de cara a la Copa Libertadores. Los que sí se quedan de todas maneras son Hernán Novik, Hernán Novik, Alonso y Urruti. Es decir, los jugadores que trajo Gregorio hace ya tres años. El que se va es Anthony Osorio, que no está en los planes para la temporada próxima. Otros jugadores que se van son Alexander Sukar, Luis Chávez, Yamir Ruiz Díaz, el hermano de Raúl, Brian Velarde, que tenía un año más de contrato, y el gran Diego Chávez. Vamos a ver en qué club pueden recalar. Ya saben, muchachos, ¿te gusta la versión que se está armando para la crema 2022? Ya sabes, dale like, comparte, pero sobre todo comenta. La idea es hacer una linda conversa de fútbol, porque cada vez que hablamos de fútbol es riquísimo. ¿Te gusta la versión que se está armando en la U? Yo, apago cámara.